AIG Vehículos presenta Chevrolet Sony modelo 2013 esta es la versión LT este vehículo viene con motor 1600 motor ecotec para menor consumo de combustible trae exploradoras persiana cromada placas terminadas en cero de cúcuta es un carro versión sedán trae rines de lujo originales de Chevrolet freno disco en sus llantas delanteras manijas cromadas un carro que no tiene ningún siniestro en fase colta ninguna reclamación con ninguna aseguradora sensores de reversa cero detalles de pintura una capacidad en sus llantas de un 85 por ciento de capacidad vamos a ver el interior de este carro trae sus cuatro hirios eléctricos bloqueo de hirios retrovisores eléctricos manijas cromadas para abrir cuerdas sin manchas sin rayones un portavasos trae su parlante la cojinería de este vehículo viene con cojinería en cuero con su marca Chevrolet color negro trae bolsa de hirvac en sus costados tanto los dos bolsas adicionales que trae en el conductor y pasajeros en para un total de cuatro bolsa de hirvac trae caja mecánica de cinco velocidades mala reversa un aire acondicionado con cuatro velocidades viene para bloquear puertas y hace y abrir puertas un radio original de Chevrolet para CD FM AM viene para audífonos y puertos de memoria usb trae su guantera podemos mirar tiene un kilometraje de 57 mil 461 dirección hidráulica viene para graduar altura podemos mirar para graduar altura de esta dirección aquí trae los unos comandos para subir volumen bajar volumen cambiar emisora y comandos de voz para sus llamadas trae también el sistema de Chevistar en una cojinería intacta sin manchas sin rayones viene también con el sistema de sunroom su techo que lo hace ver más elegante para luz natural trae su luz led en la parte de arriba espejo de vanidad su techo sin manchas sin rayones trae sus cinturones de seguridad su freno de manos para encendido de su cigarrillo que trae para colocar monedas portavasos en medio de las dos sillas delanteras un velocímetro digital que lo hace ver más elegante este vehículo en la parte de atrás como podemos mirar trae sus manijas cromadas también puertas sin manchas algo para resaltar de este vehículo es el cuidado que tiene este carro es de un 2013 pero viene con una cojinería intacta que lo va a hacer más elegante aquí podemos ver sus manijas sus puertas bien cuidadas buenos pisos un techo sin manchas bien cuidado conservado nos encontramos en la calle 7N número 3-02 zona industrial de Cúcuta somos AIG Vehículo te esperamos